¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirte que el día 22 y 23 de septiembre voy a estar con mis amigos de From Sokoto Tokyo, una tiendita de cosméticos coreanos y japoneses en el próximo K-Show en la Ciudad de México aparte el día 22 de septiembre es mi cumpleaños, entonces vamos a poder vernos por ahí si ustedes van a ir al K-Show no olviden buscar el stand de From Sokoto Tokyo va a estar en la planta baja, también vamos a estar dando una plática, tips, consejos y rutinas de K-Beauty para que puedan cuidar su hermoso rostro y tenerlo fino y terso cual coreana está empezando a llover, creo que fue mala idea ponerme a grabar a esta hora entonces si escuchan ruido de repente, pues es la lluvia el día de hoy les traigo un video con el chisme más caliente y más reciente sobre nuestros actores favoritos, nuestros grupos favoritos de K-Pop así que si tú te quieres enterar, quédate conmigo en este video no sin antes suscribirte a este canal, picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, sígueme en redes sociales, es súper súper importante porque por ahí les estoy avisando de todo lo que está pasando en el mundo Hallyu el grupo femenino Unity entra en la recta final de su desintegración recientemente se reveló que este grupo estará poniendo fin a sus actividades como un grupo después de un año de haber estado promocionando juntas Unity es el grupo que se formó con las participantes ganadoras de un programa de supervivencia el año pasado el grupo anunció que A Beginning With A No End será el último lanzamiento el día 18 de septiembre posteriormente cada integrante podrá continuar con su carrera en solitario o en algún otro grupo y otro grupo femenino que ha causado sorpresas en el público es Oh My Girl que esta semana reveló su video musical para el tema Remember Me con el cual el grupo completo inicia las promociones de su nuevo mini álbum titulado Remember Me otro grupo que también está de regreso es Pentagon recordemos que la agencia del grupo anunció que dos de sus integrantes estarán ausentes en este comeback debido a problemas personales de cada uno Naughty Boy es el tema de promoción para Pentagon y el video musical fue revelado el día 10 de septiembre este nuevo tema del grupo hace referencia a un antiguo cuento coreano sobre los niños que no obedecen ni oyen a sus padres el título traducido literalmente sería Chico Rana o Rana Verde y eso se refleja muy bien en el video musical la canción fue compuesta por Flow Blow e Idong y escrita por Idong, Yuto y Woosok Sunmi fue otra de las idols de K-Pop que hizo comeback esta semana su tema de promoción Siren rápidamente se convirtió en un éxito en las listas musicales de Corea al grado de lograr su primer all kill perfecto en toda su carrera como solista un perfect all kill se origina cuando el artista logra ser número uno simultáneamente en los seis sitios musicales más importantes de Corea del Sur Mientras tanto el líder de BTS RM celebró su cumpleaños en Estados Unidos el día 11 de septiembre de este lado del mundo mientras que en Corea ya era 12 de septiembre el tema fue tendencia en Twitter y la celebración inició con la publicación de un póster en la cuenta oficial en inglés del grupo mientras que ARMY el fandom de BTS se encargó de felicitar al líder a través de redes sociales Y hablando de BTS, este 11 de septiembre el video musical para la canción Idol que se lanzó hace un par de días superó otro récord pues se ha convertido en el video de K-Pop que más rápido llega a los 150 millones de vistas Por otro lado, esta semana se revelaron más detalles del próximo proyecto en conjunto de YG Entertainment y la plataforma Netflix donde Seungri será el protagonista YG anunció que el próximo sitcom Sitcom dícese de un formato televisivo que cuenta historias de comedia originadas en una situación Sitcom se traduce como situación de comedia Este género de televisión se basa en contar historias en un mismo lugar con los mismos personajes Estas series normalmente incluyen risas, aplausos y murmullos en vivo Seungri es enviado a un departamento donde son enviados todos los fracasados de YG Él tendrá que luchar y hacer su mejor esfuerzo para tener éxito y recuperar su trabajo como idol Hallyu YG anunció que habrá participación de más artistas de la agencia como Blackpink, Icon y Winner Y planea su lanzamiento mundial a través de Netflix el día 5 de octubre Y hablando de Seungri y de YG Entertainment Esta semana Big Bang, grupo al que pertenece Seungri Alcanzó los 10 millones de suscriptores en YouTube Con esto Big Bang se convierte en el tercer grupo de K-Pop En tener esta cantidad de suscriptores dentro de la plataforma Y en ser reconocido con el botón de diamante que YouTube otorga por esta cantidad de fans Monsta X recientemente estuvieron en una entrevista para NBC Donde hablaron de su éxito en América E hicieron un análisis del comportamiento de los tipos de fans en Corea, Japón y Latinoamérica Donde coincidieron que todos los fans de Latinoamérica somos más apasionados y leales La conductora les preguntó de la influencia del éxito de BTS en ellos Ellos agradecieron a BTS por hacer del K-Pop algo tan grande Ya que les facilita el ingreso de más grupos al mercado musical global Mientras tanto, Shumin de EXO regresó esta semana a Instagram El día 9 de septiembre en Corea, el integrante de EXO creó su nueva cuenta de Instagram Luego de que hace un par de años, él dio de baja la anterior que tenía Los fans se pudieron dar cuenta de que se trataba de él Ya que los demás miembros iniciaron a seguirlo En menos de un día, Shumin ya había alcanzado el millón de seguidores Actualmente, el idol ya lleva más de un millón y medio de seguidores Y ha cambiado su foto de perfil y ha publicado algunas fotos Por otro lado, Red Velvet esta semana consiguió que dos más de sus videos Llegaran a los 100 millones de vistas Peekaboo y Red Flavor fueron los dos videos que lograron esta hazaña para el grupo Esta semana, en una encuesta realizada a los coreanos, se dieron a conocer a las celebridades con la imagen más amigable Sung-Hoo fue el líder de la lista al tener desde Produce 101 la imagen más amigable para el público coreano Seguido del integrante de BTS V y Jung-Hoo de TVXQ en tercer sitio También estuvieron incluidos Hechul de Super Junior y Sungri de Big Bang Por último, en estos días, se informó que la familia de Jung-Hoon de SHINee Quien falleció en diciembre de 2017 Inició con la creación de una fundación Que ayudará a los jóvenes artistas que no cuenten con el apoyo de una agencia para difundir su arte Asimismo, esta fundación tiene la doble función De orientar y ayudar psicológicamente a los jóvenes artistas que lo necesiten Para evitar situaciones lamentables SHINee es el nombre de la fundación La cual se mantendrá con el dinero que se genere de las regalías de las canciones Y trabajos que hizo Jung-Hoon en vida El nombre de la fundación proviene del último álbum que compuso y produjo el cantante Y que fue publicado a principios de este año por SM Entertainment Asimismo, la dirección y funcionamiento de esta nueva fundación Estará a cargo de la madre del cantante Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Esto fue un poco del chisme que les pude encontrar La verdad es que es ch... Ay, santo cristo, ya viene el agua La verdad, ese es Dios diciéndome ya bájale a tu chisme coreano Ya basta ¿Sabes? Basta, basta de tanto coreano Perdón señor Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy No olviden suscribirse, activar las notificaciones Les decía, este es un poco del chisme que encontré Es chisme muy reciente sobre Corea Nos vemos hasta el próximo video Pónganse al tanto del canal Porque la verdad es que los videos que se vienen van a estar buenísimos Ya vieron mi video probando ramen muy, muy picante coreano Aquí en la caja de descripción les voy a dejar el link Y si no, aquí en la pantalla, en la parte derecha, les va a aparecer la recomendación Se van a morir de risa con ese video Porque la verdad es que yo me divertí muchísimo grabándolo Y les recuerdo que el día 22 y 23 de septiembre Voy a estar en la Ciudad de México En el K-Show con mis amigos de From Sokoto, Tokio En su stand en La Planta Baja El día 22 de septiembre es mi cumpleaños Nos vemos hasta el próximo video Bye, bye